Hoy nos enfrentaremos al alto mando de tipo dragón, así que por favor prepara tu snack favorito, tu bebida favorita y espero que disfrutes de este video. Y bueno ya estamos aquí, vamos a enfrentarnos contra ese buen señor de tipo dragón, todos sus Pokémon van a ser de tipo dragón y yo no tengo buen equipo contra eso, así que vamos a ver qué onda tú. A lo mejor y pongo, fíjate tú, vamos a poner a Rayquaza de primero, vamos a guardar por si las dudas y vamos a ver qué tal se nos da esto gente, porque va a estar bastante cruel, creo yo, creo yo. Vamos a ver qué onda y listo, dice soy el último miembro del alto mando de la liga Pokémon, soy dragón, el gran experto en los Pokémon dragón. En su estado natural los Pokémon son seres salvajes que viven en libertad, a veces pueden ser un estorbo, pero muchas otras veces nos ayudan. ¿Sabes lo que se necesita para luchar con la ayuda de los Pokémon? ¿Lo sabes? Pues si no lo sabes, nunca podrás derrotarme. Bueno, se viene bastante intensa la situación, pero vamos a ver qué onda gente, qué onda. Ok, un Shelgon, el Shelgon es el primero que saca, vale. Va a estar cruel la situación, ya te digo yo, puf, puf y más puf. Velocidad extrema, venga, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal. Ok, se lo encestamos. Casi nos lo quitamos de encima, ha fallado el ataque el Shelgon bastante bien. Usa protección, me cago en todo con el bendito Shelgon, tú. Usamos velocidad extrema, pero no lo podemos encestar y nos gastamos el punto de ataque, tú. Me cago en todo, vuelo, venga, vamos a usar vuelo. Usa de nuevo protección, pero ha fallado. Menos mal, eso de protección me está jodiendo últimamente en los últimos episodios, ¿eh? Vale, vale, Shelgon derrotado, eso está muy, muy bien. Gardevoir, que por cierto, le cambié, perdón, el repartir experiencia a Magnetree, se lo pasé a Gardevoir. Altaria, tú, Altaria, venga, a ver. Altaria puede ser de los que más me jodan, la verdad, los Pokémon más complicaditos. Le voy a dar enfado, venga. Enfado y por favor dime que caes a la primera. Dímelo por favor. Venga, ha caído la primera porque hemos puesto a Rod Jr. a combatir. Porque es que si no, no hay otra forma de ganar esto, gente, no hay otra forma. Gardevoir ha ganado mil. Flygon, Flygon. Flygon, me puedo, me puedo arriesgar a seguir atacando con enfado. Y es que quisiera echar a Swampert, pero no voy a poder porque está congelado, tú. Vamos a arriesgarnos y a seguir atacando con enfado. A ver si lo podemos derrotar de una a Flygon. Dime que sí, dime que sí. Venga, venga. Vámonos. ¿Cómo de que no? ¿Cómo de que no? A la primera, a la primera el Flygon. Vale, vale, menos mal. Menos mal, Gardevoir ha subido a nivel 44, lo cual está bastante, bastante bien. Quisiera también aventar a Gardevoir para darle un buen ataque psíquico o algo así a los tipos dragones. Pero no creo que vaya a poder mi Gardevoir porque es nivel 44. Me voy a arriesgar otra vez con Conroe Jr. Venga. Un Salamance, tú. Un Salamance. Uy, uy. Intimidación. Por favor, dime que no falles el ataque. Venga. Dime, por favor, que cae a la primera el Salamance. Vámonos. Vámonos. Cae a la primera. Me cago en todo. Vámonos. Vámonos. Ok. Ok. Kindra. El Kindra. Me voy a arriesgar. Venga, me arriesgo. No pasa nada. No pasa nada. ¿Será que nos confundimos? ¿Será que nos confundimos? Efectivamente. Efectivamente. Efectivamente, tú. Vale. La cuestión es... La cuestión es... Uy, ¿qué hacer, tú? Vale, vuelo. Venga. Venga. Está confuso. Va a volar, pero no... Uy, no. No voló. Increíble. Increíble. Golpe cuerpo. El de Kindra. Otra vez vuelo. Ya no está confuso. Usamos vuelo. Danza dragón. Eso me va a joder bastante porque se sube lo que viene siendo el ataque y la velocidad. Efectivamente. El ataque y la velocidad se lo sube mucho. Usó otra vez. Dos veces usó la danza dragón, tú. Guau. Guau. Usamos vuelo. Dime que lo bajamos de una. Uy, casi. Usamos otra vez vuelo. No pasa nada. Golpe cuerpo. Esto me puede lastimar bastante a Ro Jr. Uy. Uy. Golpe kit. Crítico, perdón. Los nervios de la situación. Es una bendita locura esto. Me estoy haciendo todo este bendito alto mando. Hemos fallado con lo que viene siendo Ro Jr. Vamos a usar descanso. Pantalla humo. Por favor, dime que descanso lo acertamos. Por favor, dime que no. Se fue a dormir. Venga. Venga. Vamos a dormir. No curamos. Creo que nos curamos todo. No me acuerdo muy bien. Eso es lo malo, que nos dormimos. Pero si yo hago así. A ver, esperamos que Ro Jr. se despierte. Porque este Kindra se sigue elevando mucho el ataque y la velocidad. Y esto me puede estar jodiendo la vida, jodiendo la moral en el próximo movimiento que haga tú. En los próximos movimientos, mejor dicho. Por favor, Ro Jr., despierta. Te necesitamos. Confiamos en ti, Raikouasa. Por favor. Por favor. Venga. Se despertó. Hacemos vuelo. Usa otra vez Danza Dragón. Pero nosotros lo vamos a encestar. Dime que sí el ataque. Si lo encestamos, creo que ganamos. Si lo encestamos, creo que ganamos. Vamos a ver. Hemos ganado a Kindra. Ok. Ok. Vámonos. Vámonos. Eso. Eso. Hemos derrotado al alto mando Dracón. Es que somos muy buenos. De verdad. De verdad. Mereces todo mi reconocimiento por haber llegado tan lejos entrenando Pokémon. Tienes todo lo que hay que tener. Sí. Un entrenador debe tener un corazón virtuoso. Los Pokémon sienten la bondad de los entrenadores y aprenden a diferenciar entre el bien y el mal. Sienten esa bondad y se hacen fuertes. Adelante. El campeón te espera. Bueno gente. Estamos a las puertas prácticamente de pelear contra el campeón de Hoenn. Raikouasa lo ha hecho bastante bien. No creo que podamos seguir usando a Raikouasa. A lo mejor sí hasta cierto punto. Yo creo que sí. Pero los ataques de Raikouasa son los que me preocupan. Vamos a ver si tenemos algo. Mira tengo más PP. Esto es buenísimo. Esto es buenísimo. Le damos a velocidad extrema. Subieron. Y vamos a hacer lo mismo con lo que viene siendo. Enfado. Y ya no tenemos más. Perdón. Directo. No sé ni para qué es. Vamos a hacer un resumen de los objetos que tenemos. Eter. Elixir. Restaura 10 PP de todos los ataques. Uy. Esto es muy bueno. Lo voy a usar contra este. Mira tú. Ya está. Ya está. Cura total. Los estados. Venga. Venga. Así le quitamos el congelamiento a Swamper. Tenemos revivir. Tenemos todavía tres hiperpociones. Ok. Ok. La cuestión es dejo a Raikouasa ahí enfrente o no. Vamos a aguardar y vamos directitos a lo que viene siendo pelear contra el campeón de joven. Gente. Si podremos ganar, habremos acabado el juego y la serie, gente, con una batalla epiquísima. Así que vamos a ver qué onda. Subimos las escaleras y nos encontramos efectivamente con Pluvio. Hola, Ro. En Arecipolis hiciste un gran trabajo. Lograste exponer fin a la crisis sin ayuda. Bueno. No sería justo decir que no contaste con ninguna ayuda. Lo cierto es que lograste superar las dificultades gracias al trabajo en equipo con tus Pokémon. Los entrenadores damos objetos a nuestros Pokémon y les enseñamos técnicas de lucha para fortalecerlos. Pero también podemos aprender mucho de los Pokémon. Y es ahí donde hay que demostrar lo lejos que se ha llegado con respecto a otros entrenadores. Por ejemplo, ahora mismo, ¿quién baila con más elegancia con sus Pokémon en joven? Llegó la hora de saberlo. Venga. Nos enfrentamos al bendito campeón de joven, a Pluvio. A Pluvio. Que por cierto, paréntesis, información bastante interesante. Aquí en Pokémon Esmeralda, el campeón es Pluvio. Pero en Pokémon Rubí y Zafiro, por si no lo saben y no siguen los juegos de Pokémon. Pues en esos dos juegos, el campeón no es Pluvio, sino Máximo. Así que vamos a enfrentarnos a Pluvio. Echa un Wailord. Ok, el Wailord, el Wailord 2. Es que nivel 57. Yo creo que nos lo vamos a hacer todo el bendito combate con Roj Jr. Sería lo suyo. Venga. Velocidad extrema. Vámonos. Por favor, dime que te lo bajas a la primera Rayquaza. Mi pequeño Roj Jr. A la mitad, a la mitad. Le bájale, 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 bájale. Venga. El primero, el primero al lobby. El primero al lobby. Venga, vámonos. Y subimos a nivel 71. Ojito. Está bastante bien. ¿Gardeboy te subirá a nivel también? No. Tentacruel. A ver, voy a hacer una cosa, pero no creo que me salga bien. Porque, bueno, mi Manectra es nivel 44. Pero lo vamos a dar todo por el todo. Venga. Tentacruel. Tentacruel, perdón. Nivel 55. Me lleva 10 niveles. Bueno, casi 10 niveles. Un poquito más. Venga, chispa. Hidrobomba. Bueno, aquí Manectric yo creo que cayó, ¿eh? Que no se diga que no hice un esfuerzo. Y no, pues no es posible. Ya está. No es posible. Roy Jr. será nuestro único as bajo la manga, perdón. Será nuestro único as bajo la manga. Bueno. Bueno. Vámonos. Roy Jr. ha volado altísimo. Uy, Rayo Hielo tiene ese Tentacruel. Rayo Hielo tiene ese Tentacruel. ¿Pero qué me estás contando? Pero para el lobby Tentacruel. Vámonos. Vámonos. Increíble. Tenía Rayo Hielo, dude. Milotic. 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 Val Milotic, tú. No sé. No sé qué es. No sé qué es efectivo contra Milotic. Sé que es de tipo agua. Pero no sé si tiene otro tipo, la verdad. Venga. Vamos a darle vuelo. Y vamos a ver si podemos derrotar al bendito Pluvio. ¿Ok? Por favor dime que caes a la primera Milotic. ¡Ah! Rayo Hielo. No te creo. No te creo. Dios, el Rayo Hielo, tú. Bueno, el Rayo Hielo. Bueno, el Rayo Hielo. Increíble. Y tiene una valla de no sé qué. Valla Sidra. Bueno. Velocidad extrema. Velocidad extrema. Y cae Milotic. Dime que sí, por favor. Dime que sí, por favor. Que cae. Vámonos. Vámonos. Ha caído Milotic. Ha caído Milotic. Menos mal. Menos mal. Guiar a dos. Vale. Vamos a hacer lo siguiente, gente. Y lo siguiente es esto. Cambiar a un Pokémon. Literalmente lo vamos a usar de Cebo. Lo vamos a usar de Señuelo. Lo vamos a sacrificar por el bien. Por el bien de la batalla. Ok. Uf. Esto puede ir muy bien o muy mal, la verdad. Vamos a hacer lo siguiente. Mochila. Le vamos a tener que dar una hiperpoción a nuestro pobre Ro Jr. Porque me lo dejaron en vida naranja. Lo cual es ya una bendita locura. Una bendita locura. Guiar a dos. Soy perrayo. Ojito. Ojito y el hiperrayo, tú. Yo creo que Gardevoir no sobrevive, ¿no? No, es que no sobrevive. O sea. O sea, no sobrevive en nada. Nada, nada, nada. Ro Jr. Ok. Guiar a dos. Vamos a usar en Fado, ¿eh? Ojo. Usamos en Fado. Y vamos a ver qué tal. Tenemos cierto límite antes de que Rayquaza se confunda. No, no lo hemos bajado a la primera. Usan restaurató. Es lo malo. Siempre, siempre que el Pokémon está en vida roja. Usan un restaurató. Perdón. Tanto líderes del alto mando como líderes del gimnasio. Se ha confundido. Solo con un enfado. Pero que me estás contando. Bueno, con dos enfados. Ojo, ¿eh? También te digo. Vuelo. Venga, me la voy a jugar. Usan otro restaurató todo en el bendito Gyarados. Ok. Está confuso. Venga. No pasa nada. Por favor. No. Se hiere a sí mismo. Se hiere a sí mismo. De todas las benditas... Ya no está confuso. Vámonos. Vuelo. Vuelo. Venga. De todas las probabilidades iba a decir de que se atacara a sí mismo. Solo una. A la primera. Es increíble. Por favor. No va a ser ataque crítico, ¿no? Uy. Usa surf. Tiene surf. Con que no me... No. Venga. No. Es muy eficaz. No es muy eficaz. Usamos de nuevo vuelo. Tiene tres restaurató todo. Pero ¿cómo? Pero ¿cómo? ¿No tenían solo dos? A estas alturas ya no me acuerdo, gente. ¿De cuántos restaurató todo tenían? Es una bendita locura esto, tú. Una bendita locura. Otra vez. Danza dragón. Se has... No. 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 Se ha subido la velocidad. Venga, vuelo. Hiper rayo. Uy. Ha fallado. Ha fallado el ataque. Ha fallado el ataque. Guiara 2. Y bueno. Guiara 2. ¿Cómo? No. Menos mal. Creí que había fallado el ataque. Pero no. Menos mal. Guiara 2 para el lobby. Guiara 2 para el lobby. Ludicolo. Ludicolo. Vamos a tener que seguir con Rayquaza. Con Rojunior. Nos quedan dos benditos. Dos benditos Pokémon de Pluvio. Y enfado. Venga. Vámonos. Enfado. Dime Ludicolo que por favor caiga. Esa la primera Ludicolo. Me cago en todo gente. No cayó a la primera Ludicolo. No cayó. Usa un restaur... ¡Cuatro restauratodos! ¿Pero qué me estás container tú? ¡Bueno! ¡Bueno! Increíble tú. Cuatro. Oye. 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 Cuatro. Cuatro. No se vale. Creo que ya es excesivo. Cuatro restauratodos. Tú ya ni yo. Que los usan fuera de combate. Es increíble. Un wish cash. Vale. Ludicolo para el lobby. Y el wish cash. Por favor dime. Ro. Junior. Que te lo bajas a la primera. Y sobre todo. Sobre todo. Que no te confundes. Por favor. Me cago en. Se ha confundido. Vale. La pregunta es. La pregunta es. La siguiente. Si yo hago tal que así. ¿Dónde estaba eso que me quitaba los estados? Fuera total. Esto. Esto me puede quitar lo confundido. Vamos a ver si sí. O si no. Porque si sí. Sería bastante bueno. Y si no. Pues ya nos hemos gastado. Un. Un item. Tú. A lo tonto. Enfado. Venga. Creo que sí me lo quitó. Enfado. Por favor dime. Que te lo bajas a la primera. A la mitad quedó. Por amnesia. Por amnesia. No lo hemos bajado tú. Porque se sube la defensa especial. Pero se la sube mucho. Ojo. Doble enfado. Por favor. Dime. Que ca. Bueno. Es que es. Dos dobles amnesia. Tú. Es increíble. A ver. Dos amnesia nada más. Dos dobles. Es increíble. Las palabras. Y las frases que me invento. Y al fin. Al fin. Hemos derrotado a Wish Cash. Y le hemos ganado. Al campeón. Pluvio. Gente. Vámonos. Somos buenísimos. A ver. Cabe destacar. Que Ro Jr. Es. Está ratísimo en este juego. La verdad. Las cosas como son. Pero bueno. Lo hemos derrotado al fin. Al campeón. A Pluvio. Dice. Has hecho un trabajo magnífico. Tu elegancia. Ha sido innegable. Ha rozado casi la perfección. Me inclino ante ti. Ro. Dominas el arte de entrenar Pokémon. Obviamente Pluvio. Soy buenísimo. Soy buenísimo. Los Pokémon que has usado en combate. A veces danzaban con delicadeza. Con una ligera brisa. Y otras atacaban con la furia del rayo. Supesas guiar a tus Pokémon con una elegancia sutil y firme a la par. Tu magistral ejecución me ha deslumbrado incluso a mí. Puedes vanagloriarte de haber llegado a la cima de la liga Pokémon. La región de Hoenn tiene el orgullo de proclamarte. Y toma. Ha llegado Aura y dice. Ro. Te voy a dar un consejo antes de que te enfrentes al campeón. ¿Te parece? Pero bueno Aura. Ha llegado tarde. Ya lo hemos vencido. Ya soy campeón. Increíble. Increíble. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? A ver. A ver. Aura. Yo no sé cómo llegaste hasta aquí. Pero bueno. Ro. Entonces ya está. Lo has logrado. Obviamente. Aura. Por favor. Vamos a ver. A ver. Soy buenísimo. Dice. ¿Lo ves? ¿Qué te ha dicho ahora? ¿No te dije que no tenías que preocuparte por Ro? Si yo lo sabía. Ro. Lo has logrado. Cuando oí que habías derrotado a tu propio padre en el gimnasio de Petalia. Vi tu potencial. Y ahora te has hecho con el campeonato. Qué orgulloso estoy. ¿Dónde tienes la Pokédex? A ver. Déjame ver. Así que has visto 147 Pokémon. Y has atrapado 19 Pokémon. Es lamentable. Tú. Es lamentable. Lo de las capturas. Increíble. Increíble. Vas cogiéndole el tranquillo. Pero a partir de ahora cuesta más. Pues eso. Felicidades. Ya puedes entrar con orgullo en la última sala. A ver si lo digo bien. El campeonato es tuyo. Acompáñame. Vámonos. Lo siento. Pero solo los entrenadores que se han convertido en campeones pueden pasar. Tendrás que esperar afuera con el profesor Avedul. ¿Y por qué? Dice. Bueno. Vale. Las reglas son las reglas. Ro. Felicidades de corazón. Bueno. Solo los campeones podemos entrar a la sala especial. A la sala. A la bendita sala sagrada. Básicamente al Hall de Fama. Mira esta sala. Aquí grabamos los nombres de los Pokémon que vencieron en combate. Aquí es donde los campeones de la liga reciben todos los honores. Vámonos. Muy bien. Grabemos tu nombre y el de tus compañeros que lucharon contigo. Para que todos recuerden que venciste en la liga Pokémon. Vámonos gente. Somos buenísimos. Ya está. Ya está. Y bueno. Vamos a registrar a nuestros Pokémon. Y ya estaría gente. Hemos llegado. Hemos llegado al final de Pokémon Emeralda. Al final de esta bonita serie. Y ahí tenemos a nuestros pequeños Pokémon. A Rayquaza. A Ro Jr. Al bendito Swamper. A nuestro inicial. A Manectric. Manectric es increíblemente bueno. La verdad. Golbat no pudo evolucionarlo. Acrobat no pasa nada. Gardevoir. Gardevoir es increíble. Y nuestro pequeño volcán en miniatura. Torcoal. Hola. Este es el Hall de Fama. Vámonos. Ahora nuestros Pokémon y nosotros mismos hemos quedado en la historia. En la historia de la región de Hoenn. De Pokémon Esmeralda. Hemos pasado a la historia. Has ganado el campeonato. Enhorabuena. Y bueno gente. Así es como acaba este bonito videojuego. Y bueno. Ahí están los créditos. Gente. Los créditos. Y si has llegado hasta este punto. Y has seguido. De principio a fin. La serie. Por favor. Déjamelo saber en los comentarios. También te pido que me dejes un buen like. Que compartas este video. Y sobre todo. Sobre todo. Que actives esa campanita. Para que no te pierdas de ninguno de mis siguientes videos. Ya sea de Stardew Valley. O de alguna otra serie más. Bueno. Nos veremos hasta la próxima gente. Chao. Les dejaré los créditos. Los hermosos créditos. Y la hermosa canción. See you then. Y la hermosa canción. 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 La hermosa canción.